hola hoy vamos a cocinar una receta tradicional una receta de esas de toda la vida vamos a hacer carne de cerdo con tomate ya tengo los ingredientes preparados la carne de cerdo para guiso cortada en trozos cebolla pimiento verde pimiento rojo ajos sal y pimienta unas hojas de laurel el tomate triturado una copa de vino caldo de carne y aceite de oliva para empezar ponemos en una cazuela en una olla un buen chorreón de aceite de oliva la ponemos al fuego y cuando el aceite esté bien caliente vamos a echar la carne vamos a dorar un poco la carne la ponemos todo a la vez si es demasiada carne pues lo haríamos en tandas yo lo voy a hacer todas juntas y a fuego vivo la vamos a tener unos 34 minutos hasta que veamos que la carne va cambiando de color entonces la vamos a sacar en un plato y la vamos a reservar en ese mismo aceite vamos a echar el pimiento rojo picadito el pimiento verde la cebolla y los dientes de ajo pelados y laminados lo vamos a rehogar durante unos minutos a fuego medio añadimos un poquito de sal y ya una vez que veamos que las verduras ya están pochadas la tendremos rehogando unos 4 o 5 minutos a fuego medio como os he comentado anteriormente añadimos de nuevo la carne es importante añadirle también el jugo que haya soltado en el plato ponemos unas hojas de laurel unos granos de pimienta y le añadimos el vino yo he usado vino oloroso puedes usar un vino blanco o incluso un vino tinto y lo vamos a dejar ahora sí a fuego fuerte evaporar unos 3-4 minutos una vez que veamos que el vino ha reducido le vamos a añadir el caldo de carne hasta cubrirlo si no tienes caldo de carne le puedes añadir agua y una pastilla de caldo o agua y un poco más de sal le echo un poquito de sal no demasiada porque el caldo ya lleva sal y la vamos a tapar y lo vamos a tener a fuego medio hasta que veamos que la carne está tierna aproximadamente una hora, hora y cuarto removemos de vez en cuando y una vez que ha pasado ya ese tiempo y comprobamos que la carne ya está tierna y que veis que ha reducido bastante el caldo le vamos a añadir el tomate, el tomate triturado en la época de tomate sí os aconsejo que lo hagáis con tomate natural que lo trituréis vosotros en casa está siempre mucho más rico integramos el tomate con la salsa añadimos una cucharadita de azúcar para quitarle un poco la acidez del tomate y ahora lo vamos a volver a tapar tapamos de nuevo la olla y lo vamos a dejar cocinar unos 10-15 minutos hasta que veamos que el tomate ha perdido ya el agua se ha evaporado el agua y ya va quedando una salsa un poquito más espesa y entonces ya lo retiraríamos del fuego y ya tendríamos preparada nuestra carne con tomate veis que es un guiso de los de toda la vida en casa lo preparamos mucho porque nos gusta a todos y veis que es súper fácil de hacer espero que te haya gustado esta receta y ya sabes puedes dar a me gusta o dejarme un comentario debajo del vídeo ah y no olvides suscribirte a nuestro canal de youtube nos vemos en la siguiente receta hasta luego